Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Bueno, saludo esta mañana con mucho gusto a Agustín Dorantes, es senador de la República por el Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Agustín? Qué gusto recibirte. Mi querido Ángel Solís, con el gusto de saludarte muy bien. Saluda a toda la gente que te escucha y a la gente que aquí trabaja en RR Noticias. Siempre un gusto platicar contigo. Ha sido una semana intensa la que has vivido justamente, pues sí, los últimos siete días. Cuéntame, por favor. La verdad es que hay demasiados temas. No puedo dejar pasar un tema muy importante, que es la toma de protesta de los alcaldes. Tanto Felifer, Jairo, Chepe y Monsalvo. Son cuatro alcaldes aquí que van a impactar en la zona metropolitana, que tienen un común denominador. Son jóvenes, menores de 40 años. Estuve en la toma de protesta de casi todos. Y una de las cosas que más me gustó es, dentro de lo que presentaron de su plan de trabajo, es cercanía, trabajo en conjunto con la ciudadanía, mucho escucha para orientar el recurso de los impuestos de las y los queretanos. Aquí en la capital se comprometieron a 1.500 millones de obras sociales y también a una intensidad, a redoblar esfuerzos en los servicios públicos municipales, que como saben, tiene que ver con alumbrado público, tiene que ver con la limpieza, parques y jardines, para tener una ciudad donde nuestras hijas y nuestros hijos puedan jugar, puedan desarrollarse, puedan tener un espacio donde vivir dignamente. Yo siempre he dicho que somos producto de las decisiones que tomamos, pero el lugar donde vivimos impacta positivamente o negativamente y por eso hay que tener el mejor lugar donde vivamos para influenciar en decisiones positivas que nos permitan desarrollarnos de forma óptima en nuestra vida. Y un segundo tema que no quiero dejar pasar es hoy, esta semana, martes y miércoles vamos a discutir dos reformas constitucionales en el Senado de la República al artículo 123, una que tiene que ver con salarios, dos variables. La primera es que no pueda haber un aumento menor a la inflación en el cenario mínimo para garantizar el poder adquisitivo de las personas que menos tienen o que menos ganan. Y en segundo lugar, para puestos de trabajo importantes, preponderantes para el Estado, como el tema de educación básica, salud, seguridad, que tengan que ganar por lo menos el promedio del ingreso del IMSS, que está alrededor de 16.600 pesos al mes. Sin duda va a ser una presión financiera importante, pero garantiza un salario mínimo para las personas que realizan una actividad importante para todos nosotros, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud y que tiene que ver con seguridad. No puedes exigirles a personas que están en cualquiera de estos rubros el que hagan bien su trabajo de manera eficaz, pues si no tienen también una percepción salarial adecuada. Yo lo decía en campaña, luego les pedimos a policías que no tienen prestaciones básicas de seguridad social, seguro de vida, que se arriesgan todos los días su vida por los demás y no ganan lo suficiente, no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, pero eso sí, les pedimos que arriesguen y si no arriesgan, estamos señalándolos. Más bien, tenemos que garantizar condiciones óptimas para las personas que nos cuidan y eso va a permitir tener una mayor seguridad, que sin duda es el gran reto que tenemos a nivel nacional. Sabemos que han pasado cosas tristes, feas a nivel nacional, que sin duda tenemos que seguir esforzándonos y trabajando para que no llegue esa inseguridad a Querétaro. Bueno, tienes toda la razón. Agustín, será una discusión interesante la que se va a vivir allá en Cámara Alta mañana y pasado. ¿Cuáles serán las líneas argumentales con las que llega el PAN a tribuna? Vamos a defender. El segundo tema es jóvenes construyendo el futuro, que pasa a nivel constitucional y que hoy se va a garantizar ese apoyo. Y aquí lo que vamos a pedir es que el Coneval haga una evaluación. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación. Es un órgano descentralizado que está constituido como órgano constitucional autónomo, aunque en la práctica todavía no tiene estas facultades. Y lo que hace el Coneval es evaluar que la inversión que se está haciendo en los programas sociales sea la más eficiente, la más eficaz, que realmente cambie las condiciones de vida. En el Jóvenes Construyendo Futuro, que va para ninis, jóvenes que no estudian o no trabajan, pero que deben desarrollarse en una fábrica, en alguna empresa para capacitarse y tener herramientas para poder insertarse en el mercado laboral, lo que debemos de buscar es que realmente estemos impactando en los jóvenes, que realmente se estén capacitando, que realmente estemos generando habilidades. Que busquen la excelencia, ¿no? Que no sea una forma de que se mantengan en el no hacer, sino más bien que le demos herramientas para el hacer. Tienes toda la razón. Bueno, pues va a estar también interesante la discusión y obviamente marcar esos parámetros porque mucha gente ha cuestionado el tema de estos programas. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, si bien creo que es virtuosa la intención del mismo, el hecho de no evaluarlo, pues nos deja... Yo siempre he pensado que te regalen cosas, pues hace que no le pongas esfuerzo a nada, pero en cambio, si hay una serie de criterios para que tú puedas acceder, en este caso, a la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues evidentemente le pondrás más empeño y va a ser en beneficio propio, ¿no? Justo necesitamos cambiar la concepción de los programas sociales para que los programas sociales realmente lleguen a corregir una vulnerabilidad, una falta, una circunstancia que no está contemplada, pero que modifiquen esa circunstancia y que luego el programa social ya no sea necesario. Si ese programa social no está impactando y está evitando que las personas sigan necesitando el programa social, no está cumpliendo con su efecto. Tienes toda la razón. Bueno, pues Agustín, te deseo mucho éxito en lo que vas a platicar esta semana ahí en la Cámara de Senadores, preguntarte dónde puedo yo encontrarte y entrar en contacto contigo. 442-721-1913 en WhatsApp, Agustín Dorantes en Instagram y en TikTok y Agustín Dorantes en Facebook. Estamos siempre para servirles. Bueno, que sea una semana muy productiva en el Senado, Agustín. Muchas gracias, mi querido Ángel. Estamos para servirles. Gracias por estar aquí. Esta mañana he estado con ustedes Agustín Dorantes, quien, como saben, es senador de la República por el Partido Acción Nacional 742. Buen día, Alan García. Gracias.